Yeah, yeah, querían oír rap a la antigua, bueno, aquí va Estoy aquí para romper las reglas, fluyendo sobre este beat Por algo estoy en la blacklist, desde pequeño me ha gustado retar a la autoridad Fui en una escuela donde no nos dejaban jugar, por cualquier cosita aún no lo querían castigar Las canchas de fút eran de decoración, en la descripción del folleto para la instrucción No decía que uno no podía jugar en el recreo, todo eso bien lo recuerdo Le empecé a plantar cara a la maestra cuando me humillaba, me llevaba todo el tiempo a dirección Pero callar era mi única opción, pues de todas maneras hacían caso miso Me sacaron de esa fucking pool, no aguantaba ya los directivos nus Eran burros, no más, cobraban la colegiatura y ya, pero hasta de eso ya, solo fue el principio Y es que, como Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana Hago desmadres con todos mis valedores Y es que voy a encontrar Twitches con el chiste en el que trabamos en todo el show Estoy en corto con mi velocidad, rompo las reglas y la corta para el sincet Pues nosotros somos The Blazer, yeah Aquí no respetamos las reglas, fueron hechas para romperlas Aquí no existen esquemas, ni el prototipo de la persona perfecta Todo eso es una mierda Escapa del sistema, grité a los cuatro vientos Desde pequeño no hay nada que le tema, causando malas acontecimientos Nunca fui de obedecer, fui un desmadre por doquier, por eso en la escuela nadie me quiere ver A la gente que me conoce, no la dejo de sorprenderme, me dijeron nunca fumes y ahora parezco ya express Sacando humo por todas partes, equilibrando el estrés Si sigues las reglas de tu vida, se da aburrida, se obedece el sistema Ellos quieren a la gente aturdida, no sigas el esquema Las reglas están para romperse, sin que tú quieras, sin importar lo que la gente piense Que tu vida se dan, se los sumas Yo soy un vago, he reprobado más de un año Tuve intenciones de mago y aunque no parezca, siempre me baño Somos antihéres en busca de la verdad Usamos buenas sensaciones con palabras de fialdad Tenemos las razones, amemos las situaciones, nadie nos podrá parar Vinimos para ganar Aquí no respetamos las reglas Fueron hechas para romperlas Aquí no existen los esquemas Ni el prototipo de la persona perfecta Todo es una mierda Aquí no respetamos las reglas Fueron hechas para romperlas Aquí no existen los esquemas Ni el prototipo de la persona perfecta Ni el prototipo de la persona perfecta Todo es una mierda Como sabes Symbiotic Music ¡Sějete! Gracias.